generalmente suelo visitar yo a las empresas en sus oficinas en sus instalaciones porque creo que crean más cercanía con ellos e intentamos pues ayudar a financieramente ayudar a las empresas a crecer yo como entidad financiera tengo unos objetivos que cumplir y tengo que crecer igual que ellos y así lo transmito a los clientes y ellos lo ven entonces llega un momento en el que decides y lo pides necesitáis empezar a hacer responsabilidad social necesitáis devolverle a la sociedad a quienes vosotros os han hecho crecer vosotros tenéis que devolverlo de esta manera hemos conseguido que las empresas colaboren en proyectos como gaby es un proyecto en el que salvamos vidas a niños a través de vacunas como incorpora que ayuda a personas en exclusión social a encontrar un empleo y yo particularmente a través de la asociación de voluntarios de caixa banco todos tenemos la casa el trabajo pero si quieres encontrar un huequecito lo encuentras cuando logras que la primera empresa te aporte haga su pequeña aportación a gaby eso te motiva para ver que si se puede hacer sí que tus empresas pueden aportar entonces empieza la primera la segunda y te das cuenta que distojo porque no empezaría antes hacer esto y ahora ya forma parte de tu día a día